Para nuestra comuna también hoy día es tremendamente valorable el hecho de que a través de nuestro centro de negocio que dirige también a este grupo humano, Blanquita Garrido como gerenta, y que a través de esta alianza público-privada nos permite desarrollar estas actividades. Acogerlos con mucho cariño como siempre, que sea un fin de semana espectacular. Siempre vamos a tener el ánimo y la voluntad de poder apoyarlo desde un principio. Por eso el invaluable valor, el compromiso de esta agrupación de amigos como es Pioneros 4x4 sin dudas ha ganado un espacio no solo ya a nivel regional sino a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque la mutualidad nos abrió sus puertas incondicionalmente, nos ha ayudado muchísimo, nos ha puesto a nuestro servicio, el trenso de gestión de la mutualidad, por lo tanto con las personas que hemos trabajado estamos muy bien, ha sido un gran apoyo y seguiremos mientras la mutualidad no nos diga que nos vamos, vamos a seguir con los agradecimientos al alcalde y al centro de gestión de la mutualidad. ¡Gracias! 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 Yo estoy participando en esta reunión de Ruta Estándar, está excelente, hay intermedio y experto y eso nos recomiendo a todo el mundo, es lo mejor que puede haber para disfrutar, para compartir. vamos a seguir. Excelente, sin duda es un evento único y tenemos acá la posibilidad de los Revolinos de ver que es uno de los eventos más grandes del sur de Chile y que bien que se acerque a la comunidad y a todos los que no tenemos la posibilidad de ver esto durante el año. ¡Gracias! Bueno, así que estamos muy contentos. Agradecer sobre todo a los tioneros 4x4 por creer en el municipio de Río Bueno y organizar en conjunto esta cuarta versión ya en nuestra comuna, pero el 15º de su ride de invierno. Así que felices de poder hacer una actividad programada para romper la estacionalidad. Y por supuesto como municipio de Río Bueno estaremos siempre dispuestos a poder trabajar en conjunto con las distintas agrupaciones por el piel de nuestra comunidad y sobre todo para levantar este tipo de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!